Y va a decir, ojo, ojo a la marcianada que viene ahora en Mi Rollo es el Rock. Tú siempre has dicho que vosotros sois muy de pueblo. Y te voy a poner a un tío que quiere opinar sobre ti, sobre la Polla Records, que es muy, muy, muy de pueblo, tanto que es el creador del rock rústico. No sé si te suena a ti el koala. Sí, sí, me suena al koala, sí. Pues fue el creador del rock rústico, es muy amigo nuestro. Y oye, fíjate tú lo que dice de Baristo y de la Polla Records. Escucha, para oreja. Hola Baristo, aquí Manuel el koala. Ante todo, mucha suerte con el proyecto nuevo, que me encanta. Lo estoy escuchando por Spotify. Decirte que cuando íbamos para el colegio, un día sonó en el autobús, sufre mamón, devuelvene a mi chica, dale y dale. Digo, hostia, qué bonito, esto es distinto, esto es algo nuevo. Pero un vecino, un chaval me dijo, dice, no, eso no, caca, caca, peste, nene, eso no. Te voy a grabar música buena. Y entonces, hostia, me grabó el salve en una cinta TDK. Me grabó los Epistols, me grabó la Ubi, me grabó la Polla Record, Spasmótico, Larsen, Scorbuto. Y yo digo, hostia. Pa, cuando me digas alguna canción de él. Ahí empecé, ahí caí en la trampa. Bueno, la trampa, nunca me he jodido. O sea, trampa, pero agradable trampa, ¿no? Te recuerdo, te digo una buena cosa, mi viejo me echaba la bronca, me decía, Dios, ¿qué es eso de come mierda? Quita esa cinta, por favor. Y yo digo, no, esto es una maravilla, hombre, esto es el nuevo, esto es lo que hay ahora. Hostia, como te cojas esa cinta del radiocacete, la rompo. Y va, que va, yo la dejaba escondida, pero nunca nadie pudo romperme esa puta cinta. Que yo ponía todo volumen para todo el cerdo mundo. Come mierda. Después tuve la oportunidad de conocerlo en persona en el año 2000, en un campo de fútbol de un pueblo de Almería. Tranqui, tranqui. Que tocamos juntos, la Polla Record y los Ducati, el grupo anterior. Y fue brutal. Nos conocimos en persona y tal, nos ayudé, le di las gracias y le enhorabuena siempre por todas las letras y por todo el mensaje que tanto nos ha enseñado a todos, ¿no? Letras distintas, letras muy claras y poco convencionales a lo que es el postureo y la basura de la música española, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un referente, tío. Un grupo que han hecho letras muy puras, letras distintas, hablando muy clarito, como muy poca gente tiene un cojones de hacer. Y, tío, y pa'lante siempre, Evaristo a muerte y con el proyecto nuevo, pues pa'lante, tío. Estoy escuchando el disco nuevo ya desde mi móvil. Soy moderno y adaptado como todo el mundo al Spotify. Y nada, tío, un abrazo siempre al maestro, a Evaristo y pa'lante siempre, tío. Pa'lante siempre. Fíjate que el Koala hasta ha hecho una versión de la estrella del rock que me la pasó por WhatsApp. Bueno, le dije mándame un buen audio corto, que tenemos poco tiempo de entrevista. Yo creo que se ha sobrado un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tendría cosas que decir, eso parece, ¿no? Sí, bueno, también. Pues bien, yo cuando puedo contestar es cuando me dicen que soy un mamón y un capullo y así. Pero cuando me dicen que es guay, pues yo no tengo mucho que decir. Estoy encantado, ¿no? Hombre, sí, me gusta, me hace cosquillicas. Está bien. Oye.